Nueva actualización en Atomi, tenemos este bonito caracol de bastón de caramelo, nuevo puesto de intercambio, la búsqueda de huevos continúa y también voy a estar regalando muchos de estos stands de intercambio y también les voy a explicar cómo funciona. Estoy súper feliz y emocionada de verte de nuevo. Hola, yo soy Ani. Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Estamos en Atomi, día de actualización. Suscríbete ahora mismo si no lo has hecho y si ya lo hiciste, gracias. Recuerda usar mi código Ani en la tienda de Roblox. Vamos a ir ahora mismo hasta la zona. ¡Wow! Mira, aquí está el nuevo. Les dije en el video anterior que de hecho hoy vamos a tener otras mascotas nuevas y accesorios. Y en efecto, aquí está el caracol de bastón de caramelo que se ve súper bonito, que es de la familia de las babosas. Y por supuesto, nuestro pollito de algodón de azúcar. Estas increíbles alas también se pueden obtener. El caracol tiene un costo de 50.000 huevitos y las alitas, pues están bastante bonitas. ¡Uy! Pero están bastante caras. Bueno, el esfuerzo merece la pena. Recuerda que quedan pocos días para este evento, así que todo esto es limitado y ya no se va a poder obtener en el futuro. Así que a obtener muchos huevitos. Tenemos también este bonito cochecito, así que me falta muy poco para poder comprarlo. ¿Qué les parece si hacemos una ronda de un evento ya para poder completar y comprar el cochecito, que es mi favorito de esta actualización? Ya que como siempre, el Team Usdomi me ha dado el bonito caracol para poder regalarles a ustedes también para poder crecerlo en versión neón. Ya que en TikTok siempre me preguntan cómo es que obtengo las mascotas crecidas completamente, justamente en el momento de su lanzamiento. Y pues es de esa forma. Así que ya saben, si quieren obtener esta mascota completamente gratis, deben comentar ahora mismo a sus usuarios de Roblox, suscribirse a mi canal. Y también darle like a este video porque voy a estar regalando estos bonitos bichitos para que ustedes puedan tener los versiones. Recuerda que son mascotas limitadas. Bueno, ya veo, inicio la ronda, pero no sé ustedes, siento que el evento cambió un poco. Antes era un poco más fácil de obtener más huevos, pero ahora está un poco más complicado. No sé por qué. El Team Usdomi le hizo algo a este evento para que no obtengamos muchos huevos. Bueno, voy a tratar de obtener muchos amarillos, aunque ya les dije antes, siento que está más complicado y que los huevos se me escapan. Ayuda, pasen hacks. Bueno, lo verde no es tan valioso, pero al menos ayuda. Recuerda que entre más puntaje obtengas, vas a obtener muchos más huevos de Pascua para comprar todas las mascotas que se van a ir la próxima semana en el próximo evento o actualización. Así que obténlos todos antes de que se vayan. Ay, bueno, logré obtener los huevos para comprar esta cosa, así que yo estoy feliz. Ustedes también, yo también soy feliz. Y se ve súper curioso el caracol en el cochecito. Me gusta mucho. Bueno, está bien. Ahora, nos faltaría obtener entonces las alas, pero para eso necesitamos muchos huevos de Pascua. Bueno, ahora es tiempo de hablar acerca del nuevo stand de trade que han agregado dentro del juego. ¿Qué? ¿What? ¿Y el board qué está haciendo aquí? No lo había visto antes. ¿Nos dice algo nuevo? O simplemente, a ver, hola pequeño, qué buena oferta. ¿No eres? ¿What? Este señor apareció de la nada, pero no dice nada bueno, mucho texto. Voy a volver a mi casita aquí para explicarles cómo funciona el nuevo stand de trade que tiene un costo de 95 Robux. Que ya sabes, si quieres obtenerlo, comenta ahora mismo a tu usuario de Roblox. Es importante que estés dentro de mi grupo porque yo voy a estar regalando muchos stands de trade para que puedas obtener y puedas tradear con amigos. Ya estamos en casita. Y ahora sí podemos mostrarle el funcionamiento correcto del stand de trade porque es un objeto que viene a cambiar completamente la forma en que hacemos trade. Básicamente en este objeto tú colocas la mascota que estás interesado o interesada en tradear con amigos o con extraños, qué sé yo, pero siempre cuidado con los trades. Y así otra persona que le pueda interesar la pet, pues te envía trade. No es necesario que estés en el centro del mapa todo el tiempo con tu mascota para que alguien te envíe trade. Es sencillito, solo pones el stand, que ahora mismo estoy dándole uno a Kami. Si tú quieres uno ya sabes qué hacer, suscríbete y deja like a este video, comenta a tu usuario de Roblox ahora mismo. ¿Por qué se buggeó? Ay no, creo que el juego anda rebug, ayuda. Voy a salir dentro de otro server otra vez. Bien, problemas técnicos. Estas cosas siempre pasan cuando Adobe actualiza, así que no pasa nada, seguimos con la programación normal. Vamos a seleccionar nuestro stand de tradeo o de intercambio y es el funcionamiento, es súper sencillo. Solo lo que tienes que hacer es poner la mascota que tú quieres intercambiar en este stand que está súper bonito y curioso. Tiene un gatito, un perrito en el centro del mapa. Como les dije antes, no es necesario ahora estar con la mascota esperando a que alguien intercambie o que alguien interesado en tu pet te quiera dar algo a cambio de esta valiosa mascota. Ahora, vamos a seleccionar una pet para poder ponerla en nuestro stand. Por ejemplo, este caracol de bastón de caramelo y la persona que esté interesada pues te va a enviar trade. Recuerda tener los trades habilitados porque contrario a eso no te va a llegar el trade, amigo o amiga, no te va a llegar así es. Así que, así como yo, lo tengo desactivado, tengo que activarlo para poder recibir el intercambio. Allí está. Listo. Bueno, ahora sí. La otra persona te envía trade ya que está muy interesado, interesada en tu mascota. Nos vamos a alejar. Nos va a aparecer la opción de trade. Nos aparece arriba si es amigo, si no es amigo o si es otra persona. Me aparece automáticamente la mascota que queremos tradear. No es necesario buscarla en nuestro inventario para poder hacer trade. Aquí tenemos la hermana del caracol, la señora babosa y un sandwich. Creo que es bastante justo este trade. Recuerda que puedes cambiar el objeto si tú ya no quieres tradear. Pues simplemente eliges otro objeto que quieres intercambiar entre las opciones. Vamos a hacer un trade justo, un sandwich. Vamos a ver qué me ofrece Kami por este valioso sandwich. Así es como funciona la stand. Simplemente colocas aquí la mascota, accesorio, objetos. Se puede poner todo siempre y cuando se pueda intercambiar. Ya sabes que hay cosas que no se pueden intercambiar. Puedes poner vehículos, puedes poner comida, juguetes, mascotas, accesorios para la mascota, cochecitos, entre otras cosas. Y cuando seleccionas la opción de quitar, puedes seleccionar otro objeto para poner en el intercambio. Aquí estoy mostrando que también se pueden poner accesorios para la mascota. También puedes seleccionar juguetes. Podemos también intercambiar un puesto de trade por otro puesto de trade. ¿Por qué no? Un puesto de trade dentro de otro puesto de intercambio. ¡Qué increíble, no! Y aquí Kami ha puesto un accesorio para la mascota, un set de snorkel. El objeto ha cambiado. Te notifica si la persona cambió de opinión y ha quitado el objeto que tenía anteriormente. Así que esta nueva opción para poder hacer intercambios está bastante interactiva. Y creo que me gusta más que la forma clásica de buscar un trade. Así que si quieren obtener este increíble puesto de intercambio, dejar like a este video, suscribirse a mi canal. Es muy importante estar dentro de mi grupo de Roblox y comentar, usar el Roblox en este video. Si te ha gustado mucho la información, dejar like ahora mismo y suscríbete a mi canal. No cuesta nada. Yo soy Ani. Te veo en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!